Hola amigos de Youtube, estoy en Sudaditario y voy por el puesto 27 no se si lo ven ahi en serio voy por el puesto 27 vamos a... usar el turbo nooo moriii ok hagamoslo otra vez por si no han visto los videos anteriores estuve jugando a este juego y aca me apareció una propaganda asi que quitate ok soy un gusanito soy un gusanito soy un gusanito y ese verde que hace ese verde es mio ah, ya no puedo usar el tubo si por que es la dosis tamaño oremos jesucristo serimo ay no, ay no, uno grande por que tu mamá puta tu mamá tu mamá y por que uso este acento ok ya basta este juego es bueno quien rayo es el verde no eso me pasa por estar hablando por estar hablando uy ahi hay uno, ahi hay uno yo no veo nada yo solo paso por ahi te matare te matare yo solo pasare por ahi para matarte matarte lo mate lo mate oh, oh si se estan matando a todos entre si ok las cosas se estan poniendo aburridas si hacen y ninguno de estos tipos me cae bien ninguno no vamos por eso si es que quieres morir y ah todo de nuevo de nuevo no no puedo matarlo no, no, no no por que usa el turbo cuando usa el turbo me usa me usa el turbo a mi tranquila 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 ah ah nadie que tal si lo mato el americano 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 quieres morir se que quieres se que quieres se que quieres morir y ahi hay uno gigante y lo persigo porque yo lo que nos entregaron sus simbolos no murio murio no ay no no que si muero por que a mi por que a mi por que a mi solo soy una jugadora me toco rosa uy me toco rosa uy uy uno grandotote si nos comemos a este vamos a llegar al primer lugar yo solo voy a estar al lado de el hasta que muera porque siempre este tipo de grandes mueren asi que cuando muera voy a comerme algo de sus restos por lo menos por lo menos una bolita de sus restos se que pasara se que pasara ay no ay por que al final se comieron mis restos una de las redes gigantes ya paso una hora y todavia en primer lugar digo en ultimo lugar era un chiste no no paso una hora yo solo yo solo que rayos no me han encerrado me han encerrado me han encerrado me cerraron ni mori antes de tiempo que rayos pues aqui el video suscríbanse asi no me quedo forever alone y si quieren ver mas videojuegos o lo que sea pues déjalo en los comentarios y bye nunca llegara al top one o uno lo que sea nunca y y y y y y y y y